Un grupo de activistas cubanos se encuentra en el sur de la Florida para participar en un curso de capacitación que les ofrece la Universidad de Miami. Siete líderes de la sociedad civil independiente en Cuba recibirán el entrenamiento que se extenderá durante un mes. Sobre liderazgo, sobre lo que es lucha estratégica no violenta pero activa y empoderamiento. En este caso los activistas, miembros de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y el Partido Republicano de Cuba han venido realizando durante años este tipo de trabajo dentro de la isla y asistirán al curso para perfeccionarlo. La organización de nosotros es una organización que se ha centrado en las necesidades básicas de la población cubana, del cubano de a pie. Necesidades como el derecho de todos los cubanos a poder comprar todo tipo de productos con la misma moneda en que reciben el pago por su trabajo. Lograr que el Estado cubano logre darle valor a las monedas que realmente nos pagan ellos a nosotros, para el pueblo poder satisfacer las necesidades que tenemos. Los activistas también trabajan muy de cerca con la juventud cubana. Yo trabajo directamente con aquellos jóvenes que están sumidos al coro y es recoger estos jóvenes que se integren a la sociedad. Y es que según Núrbis Mejías, son muchos los jóvenes que en Isla de Pinos afrontan graves problemas. Porque no tienen otra, o dejan los estudios, o no entran a la universidad muy poco, todos se van por una vía más fácil. El alcohol, la corrupción, el procenerismo y bastante se nos acercan cada vez que tienen un problema. Además de ocuparse de problemas diarios en la población cubana, estos activistas sienten que tienen otras responsabilidades. Yo creo que si los cubanos lograran, lográramos transmitirle a los cubanos poco a poco esperanza, donde hay esperanza el miedo no funciona. Los siete activistas cubanos se mostraron agradecidos y entusiasmados ante la posibilidad de formar parte de este curso de la Universidad de Miami. Inicialmente fueron invitados 13 líderes de la oposición, pero a seis de ellos, por razones desconocidas, les fue negada la visa de entrada a Estados Unidos.